Lo último que mencionaste, yo la verdad me siento muy honrado de que haya gente que me invita a sus proyectos y que me involucre en su manera de sentir, en su talento. Vaya, y muchos grupos, muchas personas nos han invitado, o me han invitado a mí individual o nos han invitado a cada uno individualmente, o por grupo incluso, ¿no? Y siempre se agradece, pero rompiendo una lanza, ahora sí que no me voy con todo el mundo que me invita. La verdad es que yo siento que va más allá de lo que puede ocurrir en una grabación o de frente a una lente. Yo creo que tiene que haber ese espesor, eso rico que se siente, esa jícama, entre las dos propuestas. O bueno, en este caso, la de un servidor, o sea, la voz de un servidor, lo que pueda servir. Y entonces, eso sí, y aparte siempre lo platico con mis amigos, que realmente son mis amigos, y les pregunto, oye, ¿cómo ves si me están invitando a hacer un duet, una participación y tal? Y ya me dan sus puntos de vista y sobre eso pues ya decido yo. Evidentemente yo lo he decidido al final, ¿no? Pero está padre cotorrer con tu banda y saber qué es lo que piensas. Y pues sí, digo, de vez en cuando ha habido ocasiones en que sí he tenido que dar las gracias y decir que no, que mejor, bueno, esperamos a la próxima. Yo siento que nos falta muchísimo para la internacionalización, incluso este, de hecho, este, el próximo año pues sí, teníamos esta inquietud de poder salir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hemos estado en otros países, hemos hecho giras en Estados Unidos, este, giras en, hemos estado en Argentina, inclusive Colombia, pero definitivamente, pues no, no, falta muchísimo por trabajo. Somos giras aisladas, con discos que éramos independientes aún. Entonces sí, falta mucho. Creo que, este, la situación también no es la mejor, en este, digo, la música también ha sido una industria golpeada por la situación económica. Entonces, creo que vamos, lo estamos haciendo muy bien en México, ¿no? Que para nosotros ya es un sueño. Creo que lo estamos cumpliendo, pero sí queremos hacer las cosas en otros países. Tenemos pensado el año que entra, tal vez, este, visitar España, regresar a Estados Unidos. De hecho, ya se estaba cerrando por unas fechas, este, para Estados Unidos en este mismo año. Entonces, pues nada, claro que sí, nos encantaría, por supuesto. Creo que es el sueño de todo mundo y, y mientras más gente escucha nuestra música, mejor, ¿no? Y si se pueden atrestar en otros idiomas, pues estaría padrísimo. Que de repente pasa, ¿no? En Suecia no había una banda de covers. Sí. Tocaban unas rolas nuestras y lo hacían re bien aparte. Sí, te digo, sí, es bonito, ojalá y se logre. Pues sí, falta, falta mucho barro por hacer. Gracias. Hola, ¿qué tal, cómo están?